Moradores en el sector Mamá Tingó, en esta ciudad, expresaron este martes su preocupación al afirmar que están siendo asediados e incluso amenazados de muerte por Junior Ramírez Gil, mejor conocido como Junior Garata. Solicitan a las autoridades prestar atención a su denuncia antes de que ocurra un hecho que lamentar. Donde Junior Garata ha venido a amenazar a todo el mundo de muerte, reenteramos de nuevo, están amenazando a todo el mundo de muerte. Máximo, los compañeros que estaban ahí, que han sido amenazados, se dirigieron al Ministerio Público donde hicieron una querella, donde se querellaron con videos, pruebas, de que estamos recibiendo amenaza directa de los Junior Garata. Junior Garata ha sido detenido por miembros de la Policía Nacional en reiteradas ocasiones, acusado de varios delitos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.